Investigadores de la Casa de la Nacionalidad acogieron el viernes último a creadores de la televisión cerrada. Lo anterior aconteció en el espacio Red de Estudios Sociales, Históricos y Culturales para el Desarrollo Local de Bayambo. Encuentro mensual que en esa oportunidad tuvo como anfitrión al doctor en ciencias y presidente de la UNED en Granma, Juan Ramírez Martínez. El intelectual compartió con los presentes estudios realizados en torno a las características intrínsecas a los materiales producidos en la prestigiosa televisora. La televisión serrana rompe barreras semióticas y transdisciplinares, dijo Ramírez Martínez, pues creó un lenguaje estético que se expande, por tanto, deja de ser comunitaria para convertirse en televisora de proximidad cultural, concluyó el estudioso. En el intercambio se visionaron materiales realizados por artistas de la entidad productora de videos, al tiempo que Damiana Pérez Figueredo, directora de la Casa de la Nacionalidad, reconocía la impronta de quienes desde San Pablo de Yao hacen sacerdocio de la documentalística latinoamericana. El debate giró en torno a la ruralidad extendida y la valía del espacio, que logró mostrar en la praxis elementos del análisis teórico desarrollado allí. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión GranMexe.